Y los candidatos a la alcaldía de Guayaquil continúan con sus recorridos de campaña. A continuación tenemos un resumen para que se conozca cómo van realizando estos recorridos. El candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido Centro Democrático, Jimmy Jairala, recorrió el suburbio de la ciudad. Su visita por esta zona partió desde la 26 y la N y avanzó por 12 cuadras. El candidato a la alcaldía de Guayaquil aprovechó para dialogar con los visitantes sobre sus preocupaciones y necesidades. Cindy Viteri, candidata por Madera de Guerrero a la reelección de la alcaldía de Guayaquil, realizó una caravana en el norte de la ciudad. Entre los sectores visitados estuvo Colinas del Sol. Durante su recorrido se la vio acompañada de su líder político y la postulante a la prefectura del Guaya, Susana González, así como también de los candidatos a concejales. Además, participó de un conversatorio con 500 adultos mayores en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. A ellos les contó qué es lo que tiene previsto hacer en su próximo periodo de ganar las elecciones. Nosotros vamos a hacer otro gerontológico aquí en el sur. Un gerontológico donde ustedes se puedan divertir. Donde ustedes puedan ir a pasar su día, sus mejores días. Ya lo dieron todo. Gracias. Gracias.